Está Sebastián Servi desde Playa Concha, la playa más linda del mundo. Acá estamos hoy haciendo un tour de Yesky con unos amigos que nos visitan desde la Florida, creo. ¿Algo así? Florida y Filadelfia. Florida y Filadelfia y con Jireh Adventure. Jireh Adventure, siempre estamos aquí fiel con Jireh Adventure. Esto es Sebastián Servi, es lo que usted puede disfrutar en la tarde, en la mañana, acá de la playa más linda del mundo con los servicios de Sebastián Servi, de VIP Servi. Así que estamos aquí esperando para hacer un tour. Tenemos nuevas máquinas, tenemos máquinas nuevas, máquinas de marca reconocida. No voy a publicar la marca, ¿verdad? Pero son marcas reconocidas, japonesas, eso sí, japonesas, para que vayan a sentir la potencia del Yesky en las aguas de Playa Conchal. Así que les ofrecemos nuevamente los servicios de Yesky, cuadraciclos, paseos a caballo, el tour a la recife para hacer snorkel. Tenemos también con Sebastián Servi, tenemos pesca deportiva y una serie de servicios de comida, alimentos y bebidas de mejor calidad. La mejor calidad que puede encontrar usted en la zona de Guanacaste con Sebastián Servi. Así que es para...